Música 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 Milana Ayuda Oigan El vestido El vestido Ya lo oí, ya lo oí, viste, va a quitar lo que estabas diciendo. Quítasela, quítasela, ¿qué? Quítasela, quítasela. Quítasela, 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 quítasela. Quítasela, 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 quítasela. Quítasela, 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 quítasela. Quítasela, 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 quítasela. ¡Mueve! ¡Mueve! Cormiro, cormiro! oye no es que se hace una pata partida oye oye y y y y y y mañana hielo, mañana hielo mañana marrón marrón le dio, le dio y yo está skinny, skinny ahora que la vida es tu amor no te sí adelante ¡Gracias!